Un hombre identificado como Melvin Guaitán murió baleado la noche del jueves durante una manifestación en el complejo de barriadas de Petare, en Caracas. Así lo informó Carlos Socarís, alcalde del capitalino municipio Sucre, quien exigió una investigación y castigó a los culpables. El edil no precisó detalles sobre si se trataba de una marcha opositora, si la víctima participaba en ella o era un transeúnte, ni tampoco acerca de la procedencia del disparo. Se trata del noveno deceso ocurrido en abril en el contexto de protestas antigubernamentales que han terminado en enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades. Lanzamiento de gases lacrimógenos, incendio de barricadas, detonaciones, ataques a negocios y bloqueos de vías se registraron el jueves en varios puntos de la capital.